En otro orden de noticias, las 11 personas vinculadas a la estructura, negociantes de la salud rompieron el silencio. Incluso algunos ofrecieron convertirse en colaboradores eficaces para el Ministerio Público. Este martes, solo 4 de 11 personas acusadas de pertenecer a una red de corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, denominada Negociantes de Salud, declararon ante el juez que lleva el caso donde se mantiene prófugo el empresario Gustavo Alejos Cámbara. Juan Pablo Muray Esmorán, uno de los sindicados señalados por el Ministerio Público de haber trabajado en conjunto con Alejos y que es señalado por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias, declaró que los negocios que habla el ente investigador sí se realizaron, pero no con el Seguro Social. Además, solicitó al juez que lo dejara en libertad para ser un colaborador en las investigaciones. No quiere decir esto de que yo pueda conocer médicos y tenga reuniones o amistad con ellos, quiere decir que yo esté cometiendo algún delito de asociación ilícita, porque no es que yo esté, pues no me acuerdo con ellos o nada, sino que es simplemente un trabajo normal, corriente, que se lleva a cabo todos los días. La empresa farmacéutica en la que yo hasta el día de hoy laboro. Hasta el momento, el Ministerio Público presentó una serie de escuchas telefónicas con las que se evidencia la trama de corrupción, además de videos y fotografías, donde se comprueba supuestamente la estructura que estaba conformada por funcionarios del Ix y particulares, quienes buscaban favorecer a determinados proveedores de medicinas a cambio de comisiones. Durante la audiencia rindieron declaración el doctor Hugo René Navas Bonilla, exdirector de la Policlínica del Ix, capturado por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo, Alejandro Enrique Toledo Paz, operador y uno de los supuestos operadores o cabecillas de la estructura, y César Estuardo Hernández Monroy, médico de la Unidad de Oncología, sindicado también de asociación ilícita y cohecho pasivo.